Hola, mi nombre es Verónica Rubio y hoy te voy a compartir lo que será el primer video de mi reto Huazanga. Quiero compartir con ustedes por varios días consecutivos un video diario, aparte de artículos y todo como siempre hago en mi negocio, pero hoy comienzo con el reto Huazanga. ¿Y qué te voy a decir hoy? ¿Por qué yo decidí entrar al negocio de Huazanga 100%? ¿Por qué entré? Porque es el primer negocio online completamente en español que te capacita para que tú puedas desarrollar tu propio negocio en internet, para que puedas desarrollar tu propia marca personal, para que puedas aplicarte el marketing de atracción, para que puedas generar prospectos más eficientemente y para que puedas tener una libertad económica. La que todo el mundo busca la encuentras en el internet y todo el mundo sabe que en el internet es que está ahora mismo el dinero, pero no es lo mismo saber y reconocer que ahí es donde está el dinero a cómo hacerlo. O sea, muchas personas saben que sí, que el negocio ahora mismo está en el internet, pero no todos saben cómo hacerlo. Pues si entras a Huazanga vas a capacitarte para que sepas cómo las personas piensan en el internet, cómo es la mente, cómo es la mentalidad del comprador online, cómo es que tú tienes que proyectarte ante los demás para que puedas generar una audiencia más fácilmente y para que puedas tener credibilidad ante los demás. ¿Cómo puedes generar una lista de prospectos impresionantes? En donde puedas comunicarte día a día con tus prospectos y de ahí hacer conversiones a ventas. En fin, Huazanga 100% representa hoy día para la gente de Latinoamérica la oportunidad número uno para tener un negocio exitoso en internet. Aparte de que quiero que sepas que no tienes que ser un experto en el internet para poder entrar al negocio porque es el propósito de Huazanga, capacitarte. Esos son los productos de Huazanga. Enseñarte, para que tú obtengas libertad en el internet, para que no tengas que depender de nadie para generar tu propio negocio en internet. Espero que te animes y visites mi blog de Huazanga. Lo puedes visitar a través de huazangapr.com para que entonces hagas el reto conmigo a la misma vez y lo podamos compartir. Si estás haciendo el reto y lo estás empezando igual que yo hoy, o lo haces cuando veas este vídeo o lo decides hacer, pásame tus vídeos y yo los comparto también en mis redes sociales. Chau, hasta el próximo vídeo.